Son Rosángela Barbarán, congresista fujimorista, y Sigri Bazán, parlamentaria de Cambio Democrático, juntos por el Perú. Ambas son presidentas de dos comisiones que deberían consensuar proyectos de ley en común, como la reforma de las AFP. Sin embargo, las cosas distan de ese objetivo. Mientras Barbarán buscaba una firma para exonerar un proyecto de ley, Bazán estaba muy cerca, atenta. La congresista Elisa de Medina retira a pedido de Sigri Bazán la firma de la exoneración, y justamente yo le estaba tratando de preguntar, ¿no? Y Sigri, con todas las falacias del mundo, hizo una explicación errónea. Las congresistas se trasladaron a la mesa directiva. La conversación se hizo larga, sin respuesta positiva, a favor de la congresista fujimorista. Podemos finalmente se sumó, Acción Popular retira su firma, a presión también, del capricho, y digo capricho porque yo creo que una presidenta de comisión no puede ser irresponsable. Rosángela Barbarán fue a otra bancada, no se movía sola, Sigri Bazán se mantenía cerca, muy cerca. Luego, Bazán corría de un lado a otro, todo ello le sirvió. Al final, Barbarán no consiguió su firma. En redes, Bazán denunció un lobby de parte de la fujimorista. Si la irresponsabilidad y la inmadurez que ella tiene no puede responder a un tema tan importante, no quiero hacerme cargo y de que ella suma. Y no puede ser tan ligera de deslizar lobbies o algo como tal, porque es una falta de respeto al trabajo de todos aquí. La reforma del sistema pensionario luego incluye a las AFP, generó este pase. Barbarán impulsa la reforma, mientras que Bazán sostiene que el interés solo es para beneficiar al sistema privado de pensiones. Solicitamos una entrevista con la congresista Sigri Bazán, por intermedio y su personal de prensa, pero no obtuvimos una respuesta concreta. Así, dos de las más jóvenes en el Congreso hicieron las imágenes del día en el pleno.